Cuando estás muy familiarizado con un deporte, puedes llegar a reconocer todas las características que este posee. En el caso de las artes marciales mixtas, vemos una gran cantidad de peleadores que se caracterizan por diferentes motivos. Por ejemplo, conocemos a Stipe Miocic por su poder de knockout, a Conor McGregor por su nivel de fanfarroneo y a Nate Diaz por aguantar los golpes como un campeón. Pues hoy tengo la de esos peleadores que solo basta con conectarlos en el rostro con un golpe y ya estarán mordiendo la lona. En esta ocasión, la mayoría de ellos, por no decir que todos, son del peso completo, pero si tú tienes sugerencias de otros peleadores, no dudes ponerla en los comentarios, porque podría haber una segunda parte. Este gigante y el peso completo, mejor conocido por ser el prometido de Ronda Rousey, ha tenido unas muy buenas épocas en las que sus rivales se veían superados por él. Sin embargo, luego de un tiempo, su reputación y su nivel como artista marcial fue bajando cada vez más, al punto que ya no podía sostener una racha de victorias. Entonces fue ahí donde la mandíbula de Brown colapsó y el día de hoy solo basta con conectarle un puño a la cara para derribarlo y arrebatarle la victoria. Struff es de esos peleadores que parece que nos deben algo para retirarse con honor. Y es que este gigante holandés prometía mucho por su estatura y la edad con la que llegó a UFC. Al igual que Travis Brown, es muy inestable para los combates y es debido a que su mandíbula no aguanta muchos golpes. Pues en repetidas ocasiones, de un solo golpe y ni siquiera bien ejecutado, el holandés cae al suelo y es terminado por su oponente. A pesar de que parece complicado conectarlo por su altura, sus enemigos han logrado llegarle y noquearlo sin problemas. En este caso, Oberyn ha sido uno de los mejores peleadores del peso completo en la historia del deporte. De hecho, lleva peleando desde hace ya 18 años y pasó por las mejores promotoras de artes marciales mixtas. Lo único que no lo ha dejado llegar a la cima de su carrera, o sea, ser campeón, es su débil mandíbula que en repetidas ocasiones lo ha hecho ver mal durante un combate. Y es que los rivales de Alistar solo necesitan de un buen golpe a la quijada para que el rim caiga desorientado y pierda todo lo que hizo para ganar el combate. El pitbull es otro de sus peleadores de antaño que aún sigue combatiendo por su honor. Este hielo ruso es uno de los primeros europeos en ganar el título del peso completo en UFC. Y desde luego, enfrentó a las más grandes leyendas del peso completo, acumulando varias victorias y escalando de nuevo para llegar a la cima una segunda vez. Lamentablemente, cada vez más se volvió inestable y no podía mantener una racha tan larga y hoy en día su quijada no aguanta ni el más mínimo golpe y es gracias a esto que hoy acumula cinco derrotas consecutivas. Arlovski podría retirarse por culpa de su mandíbula de cristal. Me parece que todos conocemos muy bien a este caballero brasilero, pues su reputación en UFC se hizo muy famosa y no fue precisamente por buen peleador. Bigfoot en sus mejores épocas prácticamente era imbatible y sus rivales temblaban al verlo cruzar la puerta de la jaula. Pero para su desgracia, su nivel de pelea bajó de una manera abismal y con ese nivel también bajó el aguante de su quijada a los golpes. Cada vez que un rival era programado en una pelea con Antonio Silva, todo su equipo sonreía, pues enfrentar al Bigfoot era una victoria casi asegurada. Y es que con solo rozar cualquier parte de su cabeza, Silva caía desplomado y era seguro que iba a perder. Tanto así que acumuló seis derrotas seguidas y todas por knockout o knockout técnico. Así que hoy podríamos decir que Antonio Bigfoot Silva es el peleador más fácil de noquear. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Recuerda dejar tu opinión abajo en la caja de comentarios y si tienes un peleador diferente a los que mencionamos ahora, no dudes en decírmelo. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. Suscríbete a este canal para más contenido igual a este. Y sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.